Si hubiera estado allí, entre la multitud Que tu muerte pidió, que te crucificó Lo tengo que admitir, hubiera yo también Clavado en esa cruz, tus manos mi Jesús Si hubiera estado allí Pensándolo más bien, también yo estaba allí Yo fui el que te escupió, y tu costado hirió Pensándolo más bien, yo fui el que coronó De espinas y dolor, de frente buen Señor También yo estaba allí Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz Oyéndote clamar, al Padre en soledad Lo tengo que admitir, que hubiera yo también Dejado así morir, mirándote sufrir Si hubiera estado allí Pensándolo más bien, también yo estaba allí Yo fui el que te escupió, y tu costado hirió Pensándolo más bien, yo fui el que coronó De espinas y dolor, de espinas y dolor Tu frente buen Señor Pensándolo más bien, también yo estaba allí Yo fui el que te golpeó, y de ti se burló Pensándolo más bien, pensándolo más bien Yo fui el que te azotó, yo fui quien la sirvió Tu espalda a mí, Señor También yo estaba allí También yo estaba allí También yo estaba allí Pensándolo más bien, yo estaba allí No estaba allí No estaba allí No estaba allí Pero no estaba allí Gracias.